Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Sandía sangría a 4.99 el kilo, molida de res 80-20 a 69.99 el kilo y frijol pinto de la olla de 907 gramos a 15.99. Vigencia del 20 al 23 de abril. No te preocupes, ven a Merco. Solo venta en un rodeo.